La actriz y cantautora Magali Solier brindará un íntimo concierto antes de iniciar el proceso de grabación de su nuevo disco. El show llamado Coca Quintucha o Canciones Andinas en Español se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre en el Auditorio de la Alianza Francesa. La recordada actriz de La Teta Asustada disfrutó en el año 2009 del éxito de Warmi, su primer disco en el cual todos los temas fueron de su autoría. Fue además el disco más vendido de ese año. En esta nueva presentación próxima al lanzamiento de su nuevo disco, Magali interpretará nuevos temas acompañada de los músicos Ronald Contreras, Álvaro Sovero, Carlos Misagel y Cali Flores en la dirección y percusión, con quienes brindará un espectáculo acústico en el que su voz será la protagonista.